El NASCAR RATING 2013 A SON, vaya que es un juego bueno. Aparte del fabuloso reciente NASCAR HIT 4. De verás el NR 2003 con 16 años de existencia siempre será querido por muchos, jugado por muchos y entretenido para todos. Y antes de empezar, si me cambiara la voz lo cuento de Jorge, ya que me parecía mejor, la voz de Carloncho la usaré en pocas ocasiones, ya bueno siguiendo con el tema. Se preguntarán como hice todo este progreso para hacerlo mejor, ya sabes, mods, carros, pistas, mejoras, entre otras cosas. Excepto el Camera Control Master que no me funciona. Ya bueno aquí les traigo tutoriales random de NASCAR RATING 2003, empecemos de una vez con unos tutoriales, algunos simples y otros complejos. Sin más que decir comencemos. Comencemos con algo simple, como descargar carros. Hay muchos mods y páginas donde se puede descargar coches. Por ejemplo esta llamada TAMSBR. Puedes descargar cualquiera que tu desees, cualquier mod. Por ejemplo me descargaré este de acá. Luego le das click a ese archivo. Y pones extraer en. Disco local. Papyrus. NASCAR RATING 2003 ASON. Series. Cup, bueno este carro que me descargué es del mod Cup, así que debo descargarlo ahí. Sigamos y dentro de Cup y en cada mod hay una carpeta llamada Cars. Y pones aceptar y listo. El carro está descargado con éxito. Si no lo entendieron les mostraré otra forma. ¡Suscríbete! 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 Descargar pistas también es algo fácil. Y como lo dije hay muchas páginas para descargarlas. Bueno vamos a descargarnos una pista como ejemplo como esta llamada Texas World. A ver la vamos a descargar. Tardaré un buen rato porque se demora un nuevo. Dos mil años más tarde. Ya está al fin, ya bueno. Abrimos el archivo y damos clic a extraer en. Disco local. Papyrus. NASCAR RATING 2003 ASON. Tracks. Y le damos clic a esa carpeta de tracks, ponemos aceptar y listo. Bueno, ya la tenemos. Ya bueno pasemos al siguiente que tengo muchos por hacer. Ya bueno, siguientes son las mejoras de gráficos, pero los pasaré rápido. Primero la mejora del cielo en el juego, en cualquier pista, vaya que está muy bueno. Te lo puedes descargarlo de cualquier forma sea HD o 4K. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bueno, ese archivo ya lo tenía hace meses. Ya bueno, lo que harán es abrir el archivo, luego abren ese folder. Entonces pones extraer en lo mismo que dije en como descargar pistas. Pero aquí abrimos la carpeta tracks. Como verán son muchas pistas las que me he descargado de distintas páginas, todas son geniales. Y bueno, un ejemplo donde mejoraremos el cielo sería talalega u otra cualquier pista que tú desees. Así que pones aceptar y listo veamos la mejora al cielo. Siguiente sería como descargar mods. Aunque eso es algo fácil. Por ejemplo nos vamos a descargar este mod en Estel Cube del 2007. Bueno veamos, parecer que el mod está en Mediasphere. Ya bueno, lo descargamos de frente. Rayos, otra vez se demora. 3.000 años más tarde. Ya está, abrimos el archivo y damos clic a extraer en. Disco local. Papyrus. MR 2003, series. Le das clic al folder y ponemos aceptar. Y listo el mod ya está descargado exitosamente. La baldeta elegante. Necessible eta elegante. Sobre el rato y ponemos la・carte podemos残 CA. Ya está, abrimos el tralsta. Tegmo en el rato. Sele mas nadie richtig. bereits o ерхあまり lea de abajo no está descargado. ahora aprenderán cómo mejorar los daños en nr 2003 pero ojo sólo funciona con el mod de cup repito sólo el mod de cup ya bueno lo que harán es descargar el archivo yo no lo descargo porque ya lo tengo a ver creo que este era el archivo que me descargué antes de que finalizara el 2018 ya bueno le dan clic a ese archivo ejecutable y hacen lo que haré en pantalla bueno hasta aquí es el vídeo esta es la primera parte de mis tutoriales del nr 2003 si quieren una parte 2 en los comentarios me dicen tutoriales cualquiera para que lo ponga en una muy posible segunda parte si les gustó el vídeo denle like y si te gusta ver estos vídeos suscríbete y activa la campana de noticiaciones para que no te pierdas mis vídeos sin más que agregarse despide bradito adiós nos vemos en el próximo vídeo